Número 6 Pues lo dicho en el título, es un cubre asientos trasero de coche para mascotas, que ha cumplido sorprendentemente mis necesidades. Las ha cumplido, porque, en primer lugar, no me esperaba que fuera a encajar tan bien en los asientos traseros, protegiendo, a diferencia de otros, los laterales de las puertas traseras, ya que trae unas solapas que se pueden desplegar, y ajustar con cremalleras, en las fotos que pongo, se puede ver a lo que me refiero. La verdad, pensé que no quedaría tan bien. Para continuar, está hecho de un material que se percibe muy resistente y duradero, con un antideslizante, por la parte de abajo que está en contacto con el asiento. Yo lo he comprado, porque mi coche tiene asientos de cuero y tengo un perro grande, el cual con sus uñas, me haría polvo los asientos. Para terminar, diré, que su colocación es muy sencilla, con unos correas ajustables y sus enganches. Este tipo de protectores, es indispensable. Número 5 Es perfecta. Nosotros tenemos un pudenco grande y ahora está más cómodo que nunca. El material es impermeable pero cómodo, y al ser negro no resalta mucho de la tapicería. Es muy fácil de poner. Se engancha en los reposacuellos de piloto, copiloto y los de detrás, y queda todo con una forma de u. Esto nos ha gustado especialmente porque nuestro perro se ha tranquilizado mucho. Al hacer esa pared no ve el hueco de los asientos delanteros por el que siempre se intentaba colar. Así que simplemente se relaja y espera. La fuma no es 100% rígida, pero es dura. De manera que queda tensa en el hueco que queda entre los asientos de atrás, y los de delante y el perro gana superficie. También tiene agujeros que coinciden con los cinturones, así se le puede poner el cinturón para perros. También viene adaptada para que puedas ponerla en el maletero. Lavarla es muy sencillo. La sacudes y le pasas un paño húmedo o si es muy grave el asunto. Número 4 He tenido varias fundas y esta es la que va mejor a mi coche. Es fácil de instalar y el material es impermeable y de buena calidad. También trae un cinturón de seguridad que ayuda a que nuestro perro vaya atado de forma segura. Muy buena compra. Número 3 Es perfecto lo compré para poder llevarme mi perrita de vacaciones, y ella iba muy cómoda no me ha ensuciado el asiento, y no cala los líquidos viene bien equipado para poder engancharlo y dejarlo bien sujeto. Por cierto mi perrita es una pastora alemana. Número 2 He comprado muchos protectores para el coche y la verdad que ninguna llegaba a las expectativas. Pero este aparte de llegar rapidísimo, es muy fácil de colocar en el coche. El material es de muy buena calidad y duro. Se limpia muy fácil ya que solo es sacudirlo y listo. Mis dos perros son grandes y la verdad que cubre todo el rango para los dos más que nada porque mi coche es pequeño. Un Fiat punto pero va genial, además te regalan dos cinturones para ellos. Así que más que contenta con esta compra. Número 1 Actualizo Dos años de uso Con cachorros Acogidas Etcétera Uso de 2 o 3 viajes por semana El producto sigue estupendo, aún lavándolo continuamente, a excepción de las cremalleras, que me ha tocado darles un pequeño cosido al final para que no se salgan del riel. Así como el velcro de los cinturones que ahora ya no pega casi, pero con un par de botones tiene fácil arreglo. Sinceramente si se me rompe me compraré otra igual. El producto es mucho mejor de lo que esperaba. Realmente es impermeable. La tela es perfecta. Muy resistente. Tengo dos cachorros y un adulto. Y lo llevo usando más de un mes y está como el primer día. Además es muy fácil de poner y quitar. Se lava con facilidad y se queda como nuevo. La parte de abajo de la base es como de goma por lo que se fija mejor a los asientos. Tanto los laterales como en una parte del cobertor tienen cremalleras. Por lo que si por lo que sea necesitas bajarlo de un lado es su.